Un grito en mi antebrazo de sinuosa persuasión Supura con holgura la avidez de un corazón Sulfura con locura mi niñez y su expresión Alcanza erradamente a descubrir su resquemor Si supieran de los fantasmas que convierten mi descanso en tormentos No, serían más piadosos los que insisten en mandar mis elementos Yo hice que el chasquido de mi yo más interior Refleje en otras almas ese todo mi dolor Yo quise que el castigo de un estado represor No, 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 no Se vuelva a perseguir hasta en el último rincón Hasta en el último rincón Hasta en el último rincón Yo busco en las paredes, en las celdas y en el sol Yo creo que se puede que se quiera, es mi intención Yo lucho por mi madre, por la tuya y por lograr Que entiendan que el planeta es una madre por palmar Cuando estaba por sucumir a la obediencia Una luz rompió la puerta Un niño se hizo santo y un prudoso corazón Sufrió un espasmo Yo daba lo que fuera por salvar a la ilusión Salvando a los que salvan esta falsa salvación Luciano aparecido cuando desapareció No, 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 no Luciano aparecido y enterró a la confusión Enterró a la confusión Enterró a la confusión Enterró a la confusión Mi voz es la voz que un botija en sigilo Convirtió en grito etéreo Callarla es un crimen del orden sumiso Por eso abro el juego Por eso abro el juego Mi voz es una buena Engages de la modula Enラó el juego Convirtió en grito y debajo El池 es un crimen linje No, 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 no un crimen incwiamos Sufrió un cir decibel